Los 5 mejores jabones para combatir el acné He estado usando el Neutrogena Hydro Boost gel de agua limpiador facial con ácido hialurónico durante unas semanas y me ha encantado. El gel es muy suave y refrescante en la piel, y me deja una sensación de limpieza profunda. Me encanta que sea libre de aceite si no reseque la piel. El ácido hialurónico ayuda a hidratar la piel y dejarla suave y tersa. Me encanta que sea fácil de usar y que no tenga un olor fuerte. El precio es razonable y me ha durado mucho tiempo. Lo recomiendo encarecidamente para aquellos que buscan un limpiador facial suave y refrescante. He estado usando el jabón exfoliante con ácido salicílico poro exfoliante durante varias semanas y estoy muy contento con los resultados. El jabón es suave en la piel, pero eficaz para combatir el acné, suavizar la piel y eliminar manchas. Estoy particularmente impresionado con la forma en que el jabón elimina las verrugas. Es un producto de calidad y lo recomiendo a cualquiera que busque un jabón exfoliante de buena calidad. He estado usando el Isdin Agni Benpac limpiador purificante espuma y gel crema control de brillos y granos durante los últimos meses y estoy muy satisfecho con los resultados. El gel limpiador es suave y refrescante y elimina la suciedad y el exceso de grasa sin irritar mi piel. El gel crema control de brillos y granos me ha ayudado a reducir la apariencia de los poros y me ha dejado la piel suave y con un aspecto saludable. Estoy muy contento con el producto, y lo recomiendo a todos aquellos que busquen un cuidado diario facial para pieles grasas o con tendencia acnéica. He estado usando el jabón Bifemme Azufre durante un mes y estoy muy contento con los resultados. El jabón es suave y no irrita mi piel. Me ha ayudado a eliminar el exceso de grasa y mantener mi piel limpia y fresca. El olor a azufre es muy agradable y no es demasiado fuerte. El jabón es muy económico y dura mucho tiempo. Me gusta que el jabón es natural y no contiene productos químicos nocivos. Estoy muy satisfecho con los resultados, y recomendaría el jabón Bifemme Azufre a cualquiera que busque un jabón suave y natural para su piel. He estado usando la pastilla limpiadora Sebamed Clear Face durante varias semanas y estoy muy contento con los resultados. Esta pastilla limpiadora sin jabón es perfecta para mi piel con impurezas y tendencia al acné. Después de usarla, mi piel se siente suave y limpia. Los granos, puntos negros e impurezas han disminuido, y mi piel se ve mucho más saludable. Estoy muy contento con los resultados, y recomendaría este producto a cualquiera con problemas de acné. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.